Dice la gente que ya no me quiere, que me está olvidando poco a poco Dicen que ahora por otro te mueres y te estás olvidando este loco Yo quiero que me digas a la cara si es cierto eso que se va diciendo Pongamos hacia arriba cada carta y veamos lo que vamos descubriendo Devuélveme los besos que te di, devuélveme las flores que de mi jardín corté Devuélveme los besos que te di, devuélveme las flores que de mi jardín corté Devuélveme el amor que de mi jardín corté Anoche soñé contigo y me parecía verdad, anoche soñé contigo y me parecía verdad, y cuando quise besarte, me tuve que despertar. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La 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 Gracias.